Todo es igual, todo regular y no me importan las noticias ni lo que pueda pasaría No veo nada que no pueda realizar, el solo verte a los ojos me hace sentir real Y después de todo, ¿qué más puede pasar? Esta onda de choque me aturde y me hace pensar En los días que me esperan, en las noches sin estrellas En las cosas que no llegan cuando esperas de más Y luego llegas tú, solamente tú Y te ves tan transparente, fuera de lo normal Casi irreal, espectacular Yo que trato de entenderlo, no lo puedo asimilar jamás Y mis manos que comienzan a sudar Y luego mi mente se pone a volar Let's go Baby, I'm a real you, baby That hour I told me, baby Somebody love my brain Because baby I'm a real you Ay no, no me mires más Ya no me mires más Que todo me da vueltas, todo empieza a rodar En mi cabeza el cazador se convierte en presa Declaro el juego a tu favor, me declaro perdedor Baby, I'm a millonario perdedor Y sin pena te lo juro porque sé que será mejor Entonces me termino mi cerveza Te espero en el acto para así poder decir que Baby, I'm a real you, baby That hour I told me, baby Somebody love my brain Because baby, I'm a real you, baby Baby, I'm a millionaire I got power like Tony Blair I guess somebody heard my brain Because baby, I'm a million Maybe I'm a million I'm a world like Tony Blair Because baby, I'm a million Baby, I'm a million Baby, I'm a million Baby, I'm a million I got power like Tony Blair Because somebody heard my brain Because baby, I'm a million I'm a million I got power like Tony Blair To what make Answer .